Música Esta exposición reúne una compilación del trabajo que empecé a realizar desde el año 2004 y siempre asociada a los juguetes, que es una de las líneas de trabajo que yo tengo y la otra, de por qué se asocia al kit con pedigrí, es otra línea de trabajo que yo tengo de armar frases y entre frase y frase apareció este kit con pedigrí ¿Y qué pasa? Que la gente siempre me ha asociado a la tendencia kit entonces encontré que era un súper buen gancho, además de asociar las diferentes cosas que hago una por juguete y otra por frase y aunar esto bajo un mismo criterio entonces quedo como kit con pedigrí Música Son todos juguetes míos, juguetes que he comprado en Feria de las Pulgas gente que sabe también del trabajo que hago y también se ha dedicado a recolectar juguetes y entregármelo juguetes que he encontrado botados y bueno, nos falta también cuando uno va a una casa y encuentra un juguete siempre, nunca pierdo la oportunidad de pedir prestado a uno y pruebo con diferentes fondos y se van sumando a la colección resulta que yo tengo el juguete y generalmente manejo muchos papeles, revistas y de eso es de lo que yo voy armando el fondo también con género entonces tomo un juguete y veo la gama de papeles o texturas que pueda tener y hago la unión y muchas veces se me ha dado el cruce solo así que como que de repente al mismo azar se encarga de fundir el objeto con el fondo por ejemplo, el trabajo de ese conejo, el fondo de una servilleta que encontré de un trabajo que ella hacía de copat o sea, lo que yo quiero lograr a través de la composición es saturar un poco y contrastar como de colores Irónicamente esto partió como un juego, así como sacando foto a objeto y esos objetos eran juguetes típico de que uno subía la foto al fotolog y dice, ay súper buena tu propuesta ya, pero nunca me creía el cuento, resulta que a partir del 2009 cuando participé en Panorámica 3 que convocaba la Mesa Regional de Fotografía y Concepción Fotográfica mi trabajo fue sometido a juicio de un cuerpo de jurado y entre ellos está Jorge Gronmeyer y la Montserrat Rojas que es la curadora de la estación Mapocho y la Montserrat por ejemplo me dijo, tú te tienes que ir a México como que casi como que me estaba perdiendo acá por mi temática kitsch y contraste y saturación y por ejemplo Jorge Gronmeyer se reía mucho con las temáticas y los relatos que se producían en la fotografía entonces a poco como que me fui creyendo el cuento y dije, ya, que yo creo que ya es hora de demostrar un poco mi trabajo que además mucha gente que lo ha visto también me ha comentado que es novedoso y así que ahora me estoy atreviendo a mostrarles una de las líneas de trabajo que hago ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!